Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del canal de Escuela Virtual de Misticismo Hebreo. Dar gracias al Creador la oportunidad que tenemos de compartir un comentario de la Sagrada Torá. Como ustedes bien saben, acabamos de llegar al final del libro de Bereshit, con la parashah que se titula Bayehí, que en español significa y vivió. ¿Quién vivió? Jacob. Se relata la historia de Jacob que vivió sus últimos años de vida en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim, y llama, cierto, antes de partir a sus hijos para poder entregarles un mensaje de bendecirles y también especialmente de entregar una bendición a los dos hijos de Yosef, adoptándolos como hijos propios. Bueno, nosotros, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto hasta ahora, nos quedamos cortos con los comentarios de la Sagrada Torá. No piensen y no crean, amigos, que hemos visto todo, porque la verdad es que no hemos visto ni siquiera una ínfima parte de todo lo que esconde la Sagrada Torá, y especialmente el libro de Bereshit, o Génesis. La próxima semana iniciamos con el libro de Éxodo, con el libro de Shemot. Y ya entramos a otra percepción de estudio, y que nos va a llevar, cierto, a una cercanía más profunda al Creador, porque hasta ahora el Creador se ha revelado solamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ya en el Éxodo se revela como una figura, como una persona. Y digo persona metafóricamente hablando, porque el Eterno, el Santo Bendito, no tiene cuerpo. Y cada vez que alguien pueda hacer una descripción de él, se queda corto con tanta palabra, con tantas definiciones, porque aún así no llegamos a comprender la magnitud del Creador. Pero en el libro de Bereshit, el Creador se revela de cierta manera como oculta, como solamente se revela cuando lo buscan, y de cierta manera ha hecho en nosotros también que cada uno de nosotros podamos, de cierta manera, comprender que todas las vivencias y todas las experiencias que nuestros patriarcas vivieron, también nosotros las vivimos. Las vivimos porque son historias familiares, son historias que se repiten constantemente, y que uno piensa que el Creador no está viviendo estas circunstancias juntamente con nosotros. Pensamos que el Creador, en los temas familiares o los temas que comúnmente ocurren, como que nosotros pensamos que Dios no se mete en ese sentido. Y la verdad es que él está tan pendiente, y él quiere que no volvamos a repetir historias parecidas, sobre todo las historias dolorosas. Y en esta oportunidad, amigos, como les decía anteriormente, el estudiar la Torá o la Biblia, a nosotros nos faltaría mucho tiempo para analizar palabra por palabra, letra por letra, significado tras significado. Así que la misión de cada uno de nosotros es poder, de manera personal, investigar, leer, escudriñar, y también poder aplicarla, que es lo más importante. En esta oportunidad, tenemos una porción que es bastante enigmática. Me atrevería a decir que es una de las porciones enigmáticas que tiene la Torá, donde habla del valor de las palabras, el valor de la bendición. Hoy día se traduce bendición como cosas materiales. Y ahí ese es un paradigma que todos nosotros debemos resolver, en desconectarnos de esa definición, porque bendición no significa cosas materiales. Las cosas materiales son resultados posteriores, y muy posteriores a lo que es el origen de una bendición. Por ejemplo, cuando alguien dice que te vaya bien, que seas próspero, la prosperidad inmediatamente uno la asocia a dinero y a objetos materiales. Pero nos olvidamos que la prosperidad parte desde un mundo que está en un mundo más allá de la mente, en un mundo que nosotros lo definimos como el mundo espiritual, pero no es el mundo espiritual que la gente cree como que viera fantasma, o que fuera todo gas o algo que flota. El mundo espiritual es más real de lo que nosotros podemos tocar y percibir, oler, alorosar y degustar incluso. Hay que recordar que nosotros en esta realidad, en el mundo de la materia, tenemos solamente una perspectiva de nuestros cinco sentidos, olfato, visión, tacto, gusto. Y si nosotros captáramos la realidad o el mundo material con un sexto sentido, con un séptimo sentido, con un octavo, con un noveno, con un décimo, y anda a saber tú con cuántos niveles más de percepción, nosotros diríamos que este mundo de la materia es un mundo realmente falso, y que realmente hay cosas que están más allá de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, nuestros sentidos nosotros no los podemos definir como diciendo que esta es la realidad, porque solamente lo captamos con cinco sentidos. Imagínate tú si tuviéramos 20 sentidos, captaríamos otras sensaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de prosperidad, que la gente lo asocia a objetos materiales, hoy día la gente busca el objeto material, y piensa que al obtener el objeto material ya es bendecido. Pero aquí surge una gran pregunta, y que en esta parada ya se revela, y es cómo llegamos nosotros a obtener ese objeto. Cómo nosotros llegamos a obtener ese objeto material que tanto la gente busca. ¿Con dolor? ¿Con amargura? ¿Con tristeza? ¿Cómo tú llegas a tener lo que tanto anhelas? Por ejemplo, tú tenías un deseo de tener... A ver, ¿qué podemos decir? Tienes un deseo de tener una casa, ¿cierto? Y tú te desvelas por tener la casa. Cuando la gente obtiene la casa, dice, oh, esta es una bendición de Dios. Pero si tú te pones a mirar y a observar con una lupa detenidamente, vas a encontrar que todos los procesos que tú viviste para obtener esa casa fue con dolor, con sufrimiento, con incluso hasta mentir al banco, arreglar los papeles, ¿cierto? Mentir en las liquidaciones de sueldo. Y todos los subterfugios que a lo mejor tú puedes hacer, toda la peripecia que quieres lograr para obtener ese objeto tan deseado, en el fondo, si sumas y restas, te vas a dar cuenta de que no fue una bendición. No fue una bendición. ¿Por qué? Porque utilizaste métodos, ¿cierto? Y que están incluso hasta prohibidos muchas veces, pero como tú estabas tan obsesivo o estabas tan obsesionado con obtener eso, ese objeto material, que tú te olvidaste de los valores y te olvidaste de la ética, te olvidaste de la moral incluso, entonces no podríamos decir que eso es una bendición. Claro, el objeto material lo tuviste, pero todo el desarrollo para obtener eso que tanto anhelabas, no fue una bendición. ¿Por qué? Porque bendición significa decir bien, palabras de bien, palabras de bondad, palabras de alegría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hiciste tú? Obtuviste las cosas de manera material, en el mundo material, con cosas materiales, y alguien puede decir, pero si así se obtienen las cosas materiales. No, la verdad es que así no se obtienen. Cuando tú observas la bendición que le dieron a Jacob, que las cosas iban a brotar sin tener que él hacer tanto esfuerzo y que los recursos materiales y que las cosas que él iba a obtener iban a ser al final, pero él iba a tener un proceso, ¿cierto? de alegría para obtener los recursos sin tener que desgastarse tanto. En el camino Jacob aprende que al obtenerlo de la manera material y de la manera humana, se da cuenta que eso le trae dolor. Eso es lo que él quiere evitar para sus hijos al llamarlos al final de su jornada y de reunirlos para poder bendecirlos. Y a cada uno le entrega un mensaje que ese mensaje está codificado porque ahí hay grandes secretos, grandes misterios de lo que cada alma tiene que hacer en esta vida para obtener sus recursos. Nosotros podemos ver que a cada una de las tribus de Israel les entrega una propiedad y también una reprensión para que ellos se cuiden de no hacer, ¿cierto? que se pierda esa conexión, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver algo, un extracto, llamémoslo así, práctico, ¿ya? Algo práctico. De la Torá nosotros podemos tener millones de enseñanzas prácticas, pero hoy día, como no nos alcanza todo el tiempo, vamos a obtener algo práctico que por lo general siempre se olvida y todos nos olvidamos y por más que lo repitamos una y otra vez, la gente no lo quiere asumir y es ordenar la casa antes de partir o antes que nos pille la muerte. Digo muerte para que se entienda de qué vamos a hablar porque realmente la muerte es un paso a la vida. Vida después de la vida. Vida después de este plano. Pero para que usted entiende de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la muerte. Y antes de que la muerte nos pille, ¿cierto? Decretada por el Creador, nosotros tenemos que saber ordenar nuestra casa y ordenar nuestra casa no significa pintarla o cambiar los muebles. Ordenar la casa significa cómo está la estructura familiar, cómo está, cómo dejo yo una familia antes de partir. Alguien puede decir, mira, todavía yo estoy muy joven, según tú, y yo cuando llegue anciano, ahí recién voy a ordenar mi vida, no mi amigo, no mi amiga. La casa se empieza a ordenar desde ahora, desde que usted tiene vigor, desde que usted tiene vida, se empieza a ordenar la casa. No cuando está enfermo, no cuando usted no se pueda, ¿cierto? ni siquiera los miembros de su cuerpo. Nosotros acá en Chile decimos, coloquialmente decimos, ni siquiera se puede mover las patas. Así es una forma de un dicho, no se puede ni las patas y quiere llegar al final para ordenar la casa cuando ya no tiene fuerza ni siquiera para hablar, cuando ya a hablar ya se cansa. Entonces la gente quiere arreglar la casa cuando llega al final. La Torá nos enseña que el ordenamiento de la casa es desde ahora. Usted dice, oye, pero si ni siquiera tengo familia, ¿cómo voy a ordenar mi casa? Por lo mismo. Para prepararse cuando usted tenga una familia, ya la Torá a usted le enseña que tiene que empezar a vivir una vida ordenada. Vivir una vida ordenada no es como living la vida loca que usted hace lo que quiere. La gente hoy día dice, yo soy libre, hago lo que quiero. Eso es un sí y un no. Usted puede hacer todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, pero hacer todo lo que usted quiera también tiene una repercusión porque en este plano material existe el efecto de la vibración. Este es un concepto dentro de las grandes máximas del planeta que yo todo lo que hago tiene un resultado. así como yo siembro semillas de manzana voy a tener un árbol de manzano y posterior voy a tener frutas de manzana. Todo lo que usted siembra cosecha. Entonces cuando alguien dice yo soy joven y puedo hacer lo que quiero perfecto haga todo lo que usted quiera pero usted va a tener una consecuencia. Si usted hizo cosas buenas va a tener un resultado bueno. Si usted hizo cosas malas ya te podrás tú imaginar qué es lo que te va a venir. Esta porción Bayehí significa y vivió. Se está refiriendo específicamente a Jacob pero si lo tomamos de manera mística y de manera práctica significa que nosotros también vivimos y vivió que significa que está en pasado. Esto quiere decir que hace una recapitulación y que nosotros debemos constantemente todos los días en decir cómo yo he vivido el día de ayer. Cómo yo he vivido el día de ayer. Cómo viví el año pasado. Este año voy a vivir igual que el año pasado. Este año voy a vivir lo mismo que hace dos años atrás. Este año voy a vivir lo mismo que viví hace diez años atrás. Cómo voy a vivir este año. Amigos hoy día la gente no se preocupa de hecho no nos preocupamos y ahora es el tiempo de preocuparnos en que hoy día la gente tiene hijos empieza a construir su vida su matrimonio hay algunos que tienen quebrado su matrimonio y algunos tienen relaciones con sus hijos quebradas quebradas significa desconexiones o relaciones familiares rotas que no hay ninguna afinidad no hay reconciliación no hay nada de eso y que piensa que con pedirle perdón a Dios ya estamos listos al otro lado y ya me voy a ir al cielo y ya tengo mi lugar en el paraíso yo debo echarte un balde de agua fría con hielo para decirte que estás muy equivocado con tu percepción muy infantil muy básica de la vida tú antes de partir tienes que tener arreglada tu casa si tú no lo haces probablemente te devuelvan y te devuelvan en otra vida te devuelvan en otra familia te devuelvan en otro país te devuelvan en otra circunstancia en otra época y vas a tener que vivir y repetir lo mismo que no quisiste vivir alguien religioso puede decir que todo lo que estoy diciendo yo no es bíblico pero lamento decirlo es bíblico todo lo que estamos hablando y planteando es bíblico así que si usted piensa que con pedir perdón está todo listo bueno espere hasta el día de su muerte a ver cómo le va y después usted contará cierto cómo le fue cuando tenga que ser pasado por el juicio hoy día la Torah ya me llama a que ponga atención con respecto a los temas de la muerte primero Jacob le dice a Yosef no quiero ser enterrado en la tierra de Egipto quiero ser enterrado en la tierra de Canaan en el lugar donde vivieron mis padres ahí quiero ser enterrado quiero ser sepultado cualquier persona inteligente diría ¿cómo se le ocurre decir a Jacob si el tema de los huesos el tema de el ser enterrado da lo mismo dicen algunos para la Torah ya nosotros hemos visto que el tema de la sepultura es un tema importantísimo dentro de la vida y acá Jacob está diciendo no quiero que mis huesos estén acá yo quiero que estén donde corresponde y esto es un tema que ya también a nosotros de manera esotérica nos dice que si nosotros tenemos que prepararnos si nosotros debemos comprar una sepultura si yo tengo que estar cierto preocupado a futuro de ordenar mi casa de si yo tengo cierto una familia una esposa hijos yo ya tengo que empezar a decir y a definir cuánto es lo que va a recibir cada uno qué porción de bendición va a recibir cada uno y cada persona dirá usted está hablando de la herencia familiar o sea si yo como padre con mi esposa tenemos hijos cierto que ella es tan grande y cuando pase el tiempo pase la edad y yo digo ya qué vamos a hacer ahora por lo general la gente no habla del tema como que ya la gente quiere irse para el cielo es como es una cuestión súper absurda porque la gente dice no yo me quiero ir con Jesús me quiero ir con Dios me quiero ir al paraíso pero si todavía ni siquiera hay ordenado tu casa cómo va a irte al paraíso no es que yo acepté a Jesús como el Salvador yo acepté a Dios los caminos de Dios bueno si realmente aceptaste a Jesús este tema es importante porque porque este tema está en la escritura y si tú realmente quieres servir a Dios este tema es un tema preocupante y tú tienes que ya definirlo qué vas a dejarle a tus hijos qué palabra de bendición qué energía le vas a dejar tú a tus hijos hoy día los padres hoy día los padres y de generaciones anteriores qué era lo que le dejaban a sus hijos no yo quiero que tú estudies quiero que tú saques tu título tu profesión y tengas tu casa y ojalá en las mujeres le decían ojalá te casis con o te cases con un hombre que tenga dinero y tú no tengas que trabajar y tengas empleada porque yo por años fui empleada y a mí no me gustaría que tú tuvieras que tú fueras empleada y esas son las máximas que los padres le legan y le entregan a sus hijos qué consejo es ese si yo lo tomara cierto de una manera objetiva y diría mira sí probablemente estos padres vivieron una vida de mucho sufrimiento de mucho dolor y que le están deseando a sus hijos que evitar el tema del problema que tengan que tener problemas con la economía claro eso se podría tomar como algo positivo y podríamos decir de cierta manera que es buen consejo pero no es el consejo apto no es el consejo que debiéramos nosotros recibir solamente y no digo no recibirlo sí debemos recibir ese tipo de consejo pero no solamente eso hoy día debemos preocuparnos nosotros de poder tener un legado espiritual como lo hizo Jacob con sus hijos él los bendice cierto le dice lo que ellos van a hacer lo que sus almas vienen configuradas para hacer cómo se van a ganar el sustento cómo se van a ganar la parnasá que es el sustento económico cómo van a ser ellos como personas cuando tú te pones a leer las doce bendiciones te vas a dar cuenta de que no solamente es material sino también hay algo espiritual que le lega Jacob a sus hijos y eso es lo que nosotros también tenemos que procurar legar a nuestros hijos que sean sadik que sean justos justas que sean eruditos de Torah que sean hombres y mujeres que amen a Dios que le sirvan que le busquen que sean hombres de bien esas son las cosas que también tú tienes que legar no solamente cosas materiales y hay algo súper fuerte y súper importante que Jacob llama a sus hijos antes de partir dice que él siente ya que era el momento de partir hoy día la gente tiene todas las señales que Dios le está diciendo para poder arreglar su casa sin embargo no arregla nada de su casa claro para reunirse para la navidad para reunirse para el año nuevo para reunirse para un cumpleaños reunirse para todo evento solamente se juntan a comer solamente a comer juntarse para comer no tiene ninguna relevancia yo tengo que hacer algo más si yo me voy a juntar con mi familia es el momento ideal muchas veces para resolver problemas hoy día la gente no quiere enfrentar los problemas porque siempre salen yayitas y por lo general los padres nunca quieren asumir sus responsabilidades porque saben que sus hijos les pueden criticar y los padres de repente tienen amnesia y eso es para nosotros también cuando como somos padres y muchos que van a ser padres a futuro también nunca se te olvide que te puede venir amnesia y de repente tú dices no yo no me acuerdo de eso y tus hijos si se acuerdan y eso es lo que tú temes que tus hijos te saquen en cara en los días de sufrimiento los días de dolor porque tú no quieres asumir la verdad amigo amiga si tú estás viendo este video es el momento de que tú empieces a asumir tu responsabilidad en la vida si tú hiciste daño como padre ve y reconcíliate con tus hijos habla con ellos diles qué es lo que a ellos tanto les duele qué fue a ellos lo que tanto les marcó resuelve tu problema resuelve el problema con ellos Jacob lo hizo y es más Jacob al enterarse después de todos los eventos que usted sabe de las porciones anteriores y te recomiendo que puedas ver en la lista de distribución del canal vas a ver todas las porciones anteriores y los comentarios de las sagradas anteriores te vas a dar cuenta de que había un problema no resuelto con el tema de José y sus hermanos que Jacob como padre quiso resolver quiso decirles a todos este tema para resolverlo de una vez por todas padre y madre que me estás viendo no te hagas el loco cuando nosotros decimos acá en Chile hacerse el loco es una forma coloquial de decir como despistó como no querer enfrentar como esquivar el tema así que todas aquellas personas que están viendo este video les pido de antemano disculpas si la palabra coloquial les puede ofender porque la locura es un estado de demencia cierto y hay muchas personas que están en ese estado no lo digo para burlarme ni dañar cierto sino que lo digo de manera como lo decimos acá en Chile coloquialmente hablando cuando decimos hacerse el loco es como no asumir cierto lo que hay que hacer a eso va no quieras esquivar la situación padre y madre y esto también es la enseñanza para nosotros no quieras esquivar la situación de enfrentar la realidad y de enfrentar la realidad con tus hermanos hay que hablar los temas hay que hablar los problemas hay que resolverlos pero claro como hay tejado de vidrio entonces el tejado de vidrio cualquier piedrazo o cualquier cosa que lancen al tejado se va a romper en miles de pedazos de vidrio entonces por eso que muchos padres no quieren hablar de los temas no quieren que los critiquen no quieren que ellos les digan los hijos les digan mira tú fuiste muy dañino para mí en mi crianza y ellos se van a justificar y van a decir es que yo soy tu papá yo soy tu mamá así me criaron pero eso no es ninguna justificación la Torah nos viene a enseñar a nosotros que Jacob viene a resolver y él dice que llama a sus hijos para hablar del tema para bendecirlos y en cada bendición ellos también le dicen algo la Torah nos revela que Jacob por haber hecho eso dice que Dios le dio más años de vida para disfrutar con sus hijos esta porción de la Torah se encuentra en Génesis capítulo 47 verso 28 hasta el capítulo 50 verso 26 si usted quiere profundizar en cada uno de ellos le recomiendo que lo haga va a ser una tremenda bendición de poder entender el comentario práctico también de la Torah de poder entender que yo si debo resolver y debo ordenar mi casa antes de partir de este mundo si yo no lo hago probablemente todas las consecuencias que van a vivir tus familiares tus hijos tus nietos tus bisnietos hasta la cuarta generación todas te las van a cobrar a ti y como nosotros creemos en la transmigración del alma probablemente una persona que diga mira no hice nada no hice ninguna reparación probablemente te envíen en una circunstancia peor de la que viviste así que mejor es empezar a reparar ahora construir shalom y que cada uno de nosotros pueda acercarse al creador de una mejor manera ya así que amigos míos les deseo lo mejor y como decimos jazak jazak venid jazet significa esfuérzate esfuérzate y sé fortalecido acabamos de pasar ya una un libro de la Torah para iniciar uno nuevo así que la tarea todavía no está terminada continuamos con la ayuda del creador estudiando los comentarios de la Sagrada Torah en este su canal muchas bendiciones para todos de la